Tener estabilidad emocional y laboral es lo que más valoran los españoles a la hora de decidir tener un hijo. El 90% de los encuestados en el séptimo barómetro de la familia reclama más flexibilidad laboral para conciliar la vida personal y el trabajo. Los nacimientos en España son cada vez menos. Los españoles estamos teniendo de media un solo hijo cuando en la mayoría de los casos desearíamos tener entre dos y tres. Un horario flexible, fijar el final de la jornada laboral a las seis de la tarde o fomentar el trabajo desde casa ayudarían a conciliar empleo y vida personal. Por el mayor mal laboral de la sociedad española que es el presentismo y que es un presentismo que viene en muy buena parte marcado por una cultura muy masculina que obligaba a estar muchas horas de trabajo. Somos el país de Europa donde más tarde se tienen los hijos, generalmente a partir de los 35 años. Desde el Observatorio de la Familia piden medidas para intentar modernizar el tejido laboral. Pero hay más cambios necesarios detectados. Las familias siguen pensando que la mejor opción para sus hijos es que acudan a la universidad. Seguimos todavía en pleno 2018 instalados en la titulitis. La falta de intimidad en las redes sociales o la dependencia que generan son también algunas de las nuevas preocupaciones de las familias.